Música Mi nombre es Hugo Guerra García, soy el presidente de la Federación Nativas Comunicada de Cacataibo, ubicado en la provincia de Padre Abad, como también en la provincia de Puerto Inca, departamento de Huánoc. A un principio, nosotros como comunidad nativa veíamos las sanciones drásticas, pero hoy en día lo vemos con tanto diálogo, tantas reuniones que tuvimos con el OCINFOR y nuestros representantes de organización nacional y regional, se ha llegado a una conclusión de buscar un mecanismo a favor de las comunidades multadas para poder pagar la deuda que han obtenido las comunidades con el mecanismo de compensación de multas, conservando bosques, una parte de los bosques según la deuda que tiene cada comunidad y nos está pareciendo muy satisfactoria con estas 13 comunidades que hoy en día han sido presentadas. Los principales problemas en el ámbito forestal, uno es que las comunidades nativas hoy en día han obtenido su permiso forestal, pero no han sido asesorados, no han sido capacitados por la autoridad regional en el ámbito forestal. Y una de las cosas importantes es que por falta de conocimiento se vienen haciendo contratos con terceros empresarios madereros y los cuales se han cometido las infracciones y por esto es lo que estamos en realidad teniendo estas sanciones. Y nos preocupa bastante porque muchas de las comunidades aún todavía no se han acogido a este mecanismo por motivo de que estas comunidades han sido sancionadas, siendo olvidados por los mismos empresarios madereros y inclusive por la misma autoridad regional. Y nos preocupa bastante y yo creo que hay que buscar un diálogo abierto entre la presidenta del Consejo de Ministros a través de OCINFOR, el CERFOR y también la autoridad regional. Mi nombre es Cleofas Quintori Soto, soy dirigente regional de la provincia de Atalaya con la sigla Unión Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía de Atalaya, con la sigla Grupía. Es una enseñanza que OCINFOR plantea este trabajo para que nosotros tengamos identificados también dónde conservar nuestros recursos, dónde conservar nuestras faunas, nuestra flora, en cierta manera los términos que tenemos en el bosque donde están las plantas medicinales. Para eso también aprendamos con responsabilidad, que también es una responsabilidad, es una obligación que la comunidad aprenda que hay un representante legal, hay un representante del Estado que nos regula nuestro bosque, que nos regula nuestro territorio. Entonces yo creo que en cierto modo involucrar a ellos a informarlo más es muy interesante de que este sea un trabajo articulado. La mochila nos da a conocer, en cierto modo, la importancia de la comunicación, la importancia de cómo se tiene que negociar o firmar convenio con las empresas maderas y cuánto es la ganancia que ellos cuando empiezan a hacer sus convenios. Entonces hay muchos métodos de comunicaciones. Entonces, en cierta manera, para eso, OSINFOR le enseña para que pueda plantear en el marco de su convenio cuando realiza su contrato forestal. Entonces yo creo que esto nos ayuda. Para nosotros es una fortaleza que tiene OSINFOR para las comunidades y para las organizaciones, porque a nosotros nos permite también estar junto con ellos. Y para nosotros también entender que así es el proceso de las comunicaciones, en el proceso de que tenemos que cumplir normas y pasos que seguir para llegar a una POA, a un permiso forestal. Soy Fabián Antunes Camacho, presidente de la Central Ashaninka de Río Tambo. Tengo mi organización con 47 comunidades indígenas del distrito de Río Tambo. Agradecer al gobierno, al estado, a los funcionarios de OSINFOR, que han hecho todo lo posible hacer el tema del canje. Y creo que es importante porque así también tomamos la responsabilidad o damos la responsabilidad a las mismas autoridades comunales o a los jefes de las comunidades. Nosotros realmente como organización CAR, primero la palabra o el nombre de OSINFOR para las comunidades eran terror. Esos eran los inicios, ¿no? OSINFOR era la que multaba, OSINFOR era el malo, OSINFOR era el veneno de las comunidades. Entonces, creo que estaba algo, la habían satanizado demasiado, ¿no? Pero en el 2003 hemos comenzado a trabajar y a llegar más allá, a tener responsabilidades compartidas. Y hemos visto de 2003 hasta hoy en día, ahora las comunidades cuando llegan a OSINFOR les invitan que se vayan y que inspeccionen, están ellos mismos como comuneros, están los vedores forestales, están los alumnos que se han capacitado para el tema de manejo forestal comunitario, ellos mismos están llevando a los OSINFOR dentro de las comunidades. Fíjate, por ejemplo, el tema de las capacidades que hemos tenido durante que hemos firmado un convenio de cooperación, por ejemplo. Claro que tuvimos un poco de problema con los jefes de las comunidades porque hay jefes que son recios de cambiar también, ¿no? O sea, yo vendo madera porque esto es mío, esta es mi propiedad mía, estamos muy equivocados. Y quiénes salen ahí son los que se han capacitado para el manejo forestal, ellos se han capacitado y OSINFOR también nos ha apoyado a capacitar bastante veces. Cada año tenemos capacitado casi dos veces al año y bueno, ellos lo que salen, señor presidente, el señor jefe de la comunidad, está trabajando muy mal, está haciendo cosas mal el señor jefe de la comunidad, señor presidente. Entonces, ellos son los que nos, ellos son los que los veedores y los que nos informan también a nosotros mismos. Mi nombre es Línder Sebastián Romano, soy dirigente de una organización, Federación de Comunidades Asiénicas de la provincia de Atalaya. Tiene una fundación de 12 años y afiliado con 11 comunidades. Tenemos 3.440 habitantes y 146.000 hectáreas de bosque. Para mí es favorable, porque no hay otra forma más la comunidad puede pagar multa. En este caso, al acogerse a una comunidad multada, sancionada, es ya prácticamente le alivia a la comunidad y es saludable para mí como dirigente, porque es uno de los mecanismos muy, muy, muy serios y como también es factible y la comunidad puede acceder a eso y entonces la comunidad de lo que estaba asustado, no podía pagar las multas que han sido sancionadas, pero con este y acá, estos pasos muy importantes, entonces se van a aliviarse bastante las comunidades. Sí, es importante eso porque OSINFOR es una institución del Estado que ha demostrado hacer talleres de capacitación porque muchas veces otras instituciones invierten en ese taller, pero OSINFOR ha demostrado realmente su acercamiento al pueblo para capacitarlo, para que ellos, la comunidad, pueda ya defenderse a sí mismo, pero conociendo los pasos necesarios en lo que es la tala, la extracción forestal dentro de su territorio comunal.